Amigos de Yo Influyo, pues hablemos ahora de las virtudes. Las virtudes son una meta a la que tenemos todos que anhelar, tenemos que desear. Ahora, las virtudes hay que conocer un poquito cada uno de los procesos para adquirirlas. Sí requiere que nosotros queramos. Nos pueden poner ejemplos otras personas de cómo la han realizado, pero cada uno de nosotros lo hemos de hacer. Y llevan un proceso, un proceso que es muy personal, un proceso que requiere momentos de descanso, momentos de tomar fuerzas y momentos de volverlos otra vez a aplicar. Y aquí, en este conocimiento de las virtudes, tenemos que saber que hay unas que son más próximas, no tanto por el modo de ser de las personas, que eso también hay que verlo, sino por las edades. Hay virtudes que son muy necesarias en una determinada edad y son adquiribles en la infancia, por ejemplo. Hay otras virtudes que en la infancia todavía no se pueden adquirir porque falta un desarrollo, un desarrollo más grande de inteligencia, de voluntad, de capacidad de reflexión. Y los niños, pues como bien sabemos, son impulsivos. Entonces, pues lo primero que hay que tratar de hacer es que la impulsividad de los niños se vaya ordenando, se vaya equilibrando. Y para eso, pues los adultos tienen que ir poniendo algunos consejos, haciendo algunas advertencias, señalando en qué momento deben hacer algo. Por ejemplo, pues por ejemplo, enseñarles a que se come a unas determinadas horas, que se come en un determinado lugar, que se tiene que tener una urbanidad para ingerir los alimentos. Bueno, todo eso va haciendo que el niño vaya teniendo esa capacidad de pensar en los demás, de espíritu de servicio, de amabilidad, de veracidad. En fin, unas cuestiones que son muy importantes en una determinada edad, en la infancia. Y esas van a servir de plataforma para cuando se va creciendo y así sucesivamente. En la adolescencia, bueno, se llega a tener otras en la primera juventud. Y así sucesivamente, en todas las edades, hemos de adquirir y de reforzar las virtudes que hemos adquirido. Pero sí conociendo que hay procesos y que hay etapas en las que es más fácil adquirirlas. Ahora tampoco podemos ponernos en una situación trágica de decir, bueno, si yo esto ya no lo adquirí en la primera infancia, que es el momento más fácil para adquirirlo, ya no lo adquirí nunca. No, sí se puede adquirir. Va a costar un poquito más de trabajo, pero se puede adquirir. ¿Por qué? Pues porque la persona nunca pierde cierta flexibilidad. Y además, pues que lo ideal es que efectivamente nosotros desarrollemos integralmente todo ese conjunto de virtudes, esas familias de virtudes que nos hacen, pues, mejorar. Bueno, amigos, para Yo Influyo, Ana Tere López de Hierro.